Si le gustan las reuniones familiares. ¿Queréis tomar algo? ¿Queréis tomar algo? ¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? ¿Queréis tomar algo? Si le gusta a su cuñada. Es triste, sobre todo, para los niños. Suerte que ellos no tienen. Si le gusta a su jefe. ¿Qué tal, Denise? ¿Va todo bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Te limpias la rodilla? Sí, sí. Pues ya está limpia, ahora sigue con lo demás. Si le gustan los animales. ¿Para qué sirve cuidar a un pobre perro paralítico? Es decorativo. Como una alfombra, pero viva. Si le gustan las cenas familiares. Anoche tuve un sueño muy raro. Estábamos todos sentados a la mesa. Y yo tenía un pescado en la mano. Y le daba con el pescado en la cabeza a mamá. Sí, con el pescado. ¿Otra correa? No, es un collar, querida. Pero es... ¿No es demasiado lujoso para un perro? No, es para ti, no para el perro, es para ti. Si además le gustan los cumpleaños... Gracias, querido. ...quédese en su casa. Para los demás, como en las mejores familias, una película de Cédric Clapish. Denise... Vamos a dejarlo, ¿eh? Esta relación gilipollas... ¿Relación gilipollas, dices? ¿Relación de gilipollas, si lo prefieres? Pues sí, lo admito. Lo prefiero.